De esas tierras de chilenas, de gastronomía, de hombres y mujeres ilustres, tierras que vieron hacer y crecer a héroes y autores que dejaron huella en la historia, desde el auto Juan Luis de Alarcón y Mendoza, hasta los héroes de la nación, Valerio Itrujano, Leonardo Bravo y el mismísimo Don Vicente Guerrero Santaña, quien dejó una historia conmemorativa para los guerrerenses, en esas tierras que desde el día 27 de octubre de 1849, las decretaron como el Estado de Guerrero. No, no, no es casualidad, hoy estás aquí porque el sagrado libro de tu destino así lo quiso, esta noche será única, irrespetible, será inolvidable, estoy aquí gracias a ustedes, mis seguidores, y había una larga e incomparable lucha por conquistar este sueño que surgió aquel día, te invito a regoler parte de mi trayectoria, la historia inicia en el año 2016, la vida brilla, 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 un amor, y desde entonces se sigue trabajando arduamente, para llegar a cada uno de ustedes, llega Hernán Díaz y su estilo musical. Por los caminos del cielo, vamos para guerrero, porque me falta un crucero, y su crucero es tú, por los caminos del cielo, hay rosas voces y estrellas, son canciones y monsellas, bajo un alto siluazo, Hernán Díaz, y su estilo musical. Corrando a todos nuestros fieles y mundos, que estuvieron con nosotros, e hicieron mejor en nuestras vidas, siempre los llevaremos a nuestros corazones, y esperamos. Corrando a todos nuestros fieles y mundos, que estuvieron con nosotros, y a todos nuestros Desde el inicio de la fecha, este artista ha recorrido numerosos caminos, cientos de lugares, y en cada escenario ha entregado el corazón y pasión que lo lleva a hacer lo que más le gusta. La música, representando a su tierra y su gente. ¡Hernán Díaz! ¡Y su estilo musical! ¡Hernán Díaz! ¡Y su estilo musical! ¡Ya, ya, ya! ¡No te lo imagines más! Directamente desde Tepecocatlán, Guerrero, México. ¡Hernán Díaz! ¡Y su estilo musical! ¡Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Bienvenidos! ¡Welcome! 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 ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bien buenas noches a toda mi gente de Vestazono, Guerrero, Paisano! ¡Vamos a iniciar esta Fernández de la 12! ¡Y vamos a echarle la pista con esto que se llama Inicia Paisano! ¡Vamos! San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes colores, San Marquea de mi vida, San Marquea de mi amor. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De tu boquita escondida Esa marquilla de mi vida Esa marquilla de mi amor Cuando se muera la suena Que la entierra en boca abajo Cuando se muera la suena Que la entierra en boca abajo Porque si se quiere salir Que se vaya más abajo Esa marquilla de mi vida Esa marquilla de mi amor Y nos vamos bailando a dizer Voy a dar mi despedida Como la de un marinero Voy a dar mi despedida Como la de un marinero Con su sombrero en la mano Hasta luego compañero Esa marquilla de mi vida Esa marquilla de mi amor Y esto se va a dar mi despedida 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 Y hoy nos encontramos Celebrando a nuestra virgen A nuestra madre A todos los músicos Saludos para todos Mis colegas paisanos Así es que vámonos Con esto que se llama Para todos ustedes Y que siga sonando Esta bonita canción Y el corazón de los viejitos Zapateles, zapateles Echale Y el corazón de los viejitos Y el corazón de los viejitos Y arriba de nuestra torre guerrero 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 Y ahí para todos nuestros colegas Músicos que están por allá con nosotros Demano, muchas gracias Muchas gracias también por estar Amenizando y aceptar esta invitación Así es que vámonos Así es que vámonos Saco de freno Ajaca Se llama la bicicleta De pedalera De bonito paisano Y arriba de nuestra torre guerrero 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 ¡Y arriba de nuestra torre guerrero! Y nos vamos a San Juanjaca, sí señor. Y para la banda Sanacruz. Y será, y será, paixano. ¡Aplausos para nuestra Virgen Santa Cecilia! ¡Aplausos para nuestra Virgen Santa Cecilia!